La esencia de este proyecto es cómo cooperar y cómo construir una maestría o unos cursos de maestría que sean compartidos entre varias instituciones. Veníamos trabajando en el formato semi-presencial, lo habíamos discutido bastante. En el caso de la Conga, pensamos en las comunidades virtuales de aprendizaje y de investigación como una respuesta a la extensión geográfica. La Conga es un resultado de alianzas que se vieron creando y proyectos e iniciativas en los que hemos trabajado desde hace muchos años. Logramos coincidir en un momento en que se generó una gran crisis mundial y nosotros teníamos la solución. Los retos que implicó la pandemia fueron significativos. Sin embargo, a pesar de todas esas dificultades, los dos grandes objetivos del proyecto, que son la construcción de una comunidad innovadora y la formación de una nueva generación de estudiantes, los hemos estado haciendo. En el 2020 nos dimos cuenta que no solamente eso era posible, sino que fuimos a un otro nivel de radicalizar la educación mediada por la presencialidad remota. Todos teníamos una visión en conjunto de una comunidad fortalecida a nivel latinoamericana, con LINCS, con Europa, una comunidad virtual de investigación, una comunidad virtual de enseñanza donde pudiéramos compartir recursos. La Conga fue la oportunidad de traer a estos hermanos latinoamericanos, a más gente, a unirse y a trabajar juntos. Y aprendí también del panorama actual de la ciencia en América Latina. Y esto me dio la oportunidad de reconectarme con la parte norte de América del Sur, digamos, con sus actividades científicas y eso me gustó mucho también. La Conga es un espacio inclusivo, es un espacio donde podemos sentirnos seguros y yo creo que eso se ve en que los estudiantes hacen preguntas. Hemos comenzado de forma modesta, pero para las circunstancias yo pienso que ha sido un éxito. Como balance del primer año de la Conga yo rescataría ese sentimiento de comunidad, de todos los estudiantes y de los profesores que han participado. Los estudiantes de la Conga Physics no solo cumplieron con su parte, sino que le pusieron un corazón enorme al proyecto. Supimos transmitirles a ellos la oportunidad que les ofrecíamos y ellos supieron apropiarse de esa oportunidad. Y si esta primera corte está satisfecha, está contenta con lo que los profesores lograron hacer, para nosotros ya es un paso enorme para pensar más allá del 2023. Balance de la primera corte, que somos capaces de llevar una serie de cursos en donde hay una componente experimental, una componente instrumental, remotamente. Compartir los recursos, compartir ideas, compartir infraestructura. Creo que eso nos deja la Conga, una red virtual. Hemos confirmado un poco que el proyecto tiene relevancia. La Conga ayuda a crear la nueva universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!